En el trópico quiero otro pico, el lugar único Donde solía relajarme tomando tan pico Pero tampoco me quedaré con tan poco Mi condición es que se calle en el hocico Mi amiga la muerte me presta dos y corto el plano Del absurdo, del absurdo en este mundo Absolutamente burdo, solo pienso en fútbol Bronceo mis botas o botas de bronce como cico Si contara lo que se creería en que estoy loco Este rap de locos no tiene low cost Como pocos otros se ríen Mientras yo toco convoco otro porro Rollo Lope, porfa Rope no me pidas que confíe Si sos otro católico que nunca católico Esto es santo, por si si me dices bastas Porque va a estallar y va a estallar Solo highlights como canto, na' No copien de mentiras porque yo no canto, na' This is the workplace of the workplace What if I don't pay? What do you say? Can I stay? No, I'm screaming, lady Lari, lari, we like to party We don't cause a boy, we don't, brother, nobody money No pienso solo en marido Es un juego perro, te lo habla Cali, Gatti I don't the pockets marry y ustedes son con perro Sigan soñando con bugaris y mercedes Secret flow va al hotel y gusanos al hotel Y que le tiran la parla a todo lo que se mueve Picao el loco, short dogs o se mueren Si pongo bring the rock, así luego monastery Grabo y ando ready, pago mis impuestos Voy anglicando rimas, solo con ingles dos Mejor cállate vos, que no soy Beth Saigon Y soy atesta dupla, recuerdo del Saigon El rap sin ambición, no es como religión Yo el beat y yo quemando, pintando esta prisión Work, work, uh, check RTS, perro, uh Lupex en el beat Machi, chi, 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 uh, uh Break the motherfuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers, fuckers Break the motherfuckers, fuckers, fuckers Gracias.